¿Quieres aprender a hacer el 8 normal, el 8 horizontal hacia atrás? Quédate en este vídeo que te voy a explicar cómo. Hola, soy Zaida Palma de www.dancepandemic.com y en este vídeo te voy a contar cómo se hace esta figura tan, tan utilizada en danza del vientre. Lo primero que necesito que mires es esta figura. Se trata de un 8 tumbado, un símbolo de infinito. Este dibujo es el que vamos a hacer en el suelo con nuestras caderas. Imagínate que lo pones ahí en el suelo. Te lo voy a mostrar de frente y luego de espaldas para que lo entiendas. Con una cadera, digamos con la cadera derecha, giramos la cadera derecha hacia delante, vamos con la cadera en diagonal hacia delante y hacemos la curva de esa figura hacia atrás. Tenemos el peso en la pierna derecha, sería tu izquierda. Ahora, al llevar la cadera derecha hacia atrás, la cadera izquierda se nos ha puesto delante. Entonces, vamos en la diagonal hacia delante con la cadera izquierda y hacemos la curva hacia atrás con la izquierda. Todo esto con el peso en la izquierda, que sería tu derecha. Entonces, si piensas en este dibujo como un continuo, como algo que no termina, puedes imaginarte que haces un círculo a cada lado. Tenemos otra forma de entenderlo, que es combinar un cambio de peso con un twist de cadera. Entonces, puedes imaginar el 8 también, pero vamos a combinar el cambio de peso y el twist de cadera. Hacemos un twist de cadera de forma que la cadera derecha quede delante. Llevamos el peso hacia la derecha. Cambiamos, hacemos el twist de cadera manteniendo el peso en la pierna derecha. Y llevamos el peso hacia la izquierda. Y llevamos el peso hacia la izquierda. Twist de cadera con el peso en la izquierda. Peso a la derecha. Twist. Peso. Twist. Peso. Otra forma de entenderlo es como si estuvieras haciendo círculos hacia atrás. Un círculo con cada cadera cada vez. Sería un círculo con la derecha. Termino el círculo aquí. Un círculo con la cadera izquierda. Termino el círculo. El reto con estos movimientos de cadera en danza del vientre siempre es separar el tronco de la cadera. Entonces, tienes que intentar siempre mover la cadera independientemente del tronco. Al principio, se te va yendo todo el cuerpo. No pasa nada. Está bien porque estás integrando el movimiento, pero tienes que intentar que cada vez se vaya menos. Bueno, pues ya sabes cómo se hace el 8 normal para danza del vientre. Si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante, por favor, dale pulgares para arriba en YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube, que no sé por dónde estará el botón porque lo van cambiando. Y vete a mi página web dancepandemic.com Y suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas de los emails que no comparto en ningún otro sitio. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Mua! 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 Mua!